En el marco de la Semana de la Rabia se está realizando acá una exposición de pintura. Sí, sí, pintura del taller Arcoiris, conformado por señoras, la mayoría de acá de Sapla, docentes, jubilada la mayoría, ¿sí? Y otras que no, pero que yo formo parte, pero trabajamos ahí en un contexto muy lindo de compañerismo y en esta fecha que usted acaba de decir, rindiendo homenaje a este evento, está la exposición de nuestros trabajos, hechos con mucho amor, mucho cariño, porque Sapla nos dio todo a nosotros, los que hemos vivido. Yo vine jovencita, no soy de acá, soy de San Pedro de Jujuy, pero acá han nacido mis hijos y hoy ellos son todos profesionales y ese agradecimiento a Sapla, al trabajo, sí, estoy emocionada, pero lo que sí recalco es que mostrar esto a toda la comunidad, porque está hecho con mucho amor, con mucho cariño. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.